¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy os traigo unas compritas que hice el otro día en un chino, ¿vale? Son cuatro cositas, pero bueno, a cada cual más monas. Lo primero que me compré fue este colorete, ¿vale? De Carlo di Roma, que yo lo utilizo a modo de bronceador. Es este de aquí, y no sé si podéis apreciar que ya está algo gastado, ¿vale? Porque la verdad es que lo uso mucho. Este tono, ¿veis que? Me lo he puesto en el dedo gordo. ¿Veis que tampoco se nota mucho? Y bueno, me lo voy a aplicar en la mano. Está aquí aplicado. ¿Veis que es un... es color mate, no tiene ni un solo brillo, y es un tono tierra muy muy mono, ¿vale? Es clarito, es como si fuera color arcilla, y la verdad es que es muy mono. Es el tono... no tiene tono... 2. El tono 2, y trae 4,5 gramos. Y me costó 1 euro, ¿vale? Esto por aquí. Después me compré también este lápiz de ojo, de Easy Paris, ¿vale? Que tiene... es azul, ¿vale? Y este no sé ni siquiera si tiene tono, pero vamos, es azul. Ah, sí, la referencia es L002, y el color es el 015, ¿vale? Lo dejaré escrito por aquí, y bueno, lo voy a trachear para que lo veáis. Que no tenía ningún azul así, es de los dos en uno, porque trae también sacapuntas integrados, y es este azul, ¿vale? Es un azul muy mono, y la verdad es que es muy bonito. Y la peculiaridad de este lápiz 2 en 1, es que aparte de tener sacapuntas, trae también una esponjita para... para difuminar. ¿Veis? Ya se está difuminando. Así que la verdad es que muy bien, el lápiz me costó también otro euro, y muy bien. Después me compré dos labiales, que ya es lo último que me compré. Este, de Easy Paris, en rosa, muy mono, muy mono, muy mono. Es el tono 92, no sé si lo veréis ahí, y os lo voy a enseñar para que lo veáis. Es un rosa súper cantoso, de los que a mí me gustan. Y ahí lo veis. Es un rosa muy mono, muy mono, muy mono. Y bueno, para chicas que les gusta llevar los labios atrevidos, está bastante bien, y muy recomendable, porque me costó 75 céntimos. Y ya por último, es este labial, de Yesensi, que me costó un euro, y es el 07. Os lo voy a enseñar, se levanta así, ¿vale? Es otro rosa también, muy mono. Os lo voy a poner aquí al lado, para que lo veáis. Es este de aquí, ¿vale? Que en comparación con el otro, el otro es como más, aunque en la cámara se vea como más, no sé, como más con su tono coral. Realmente el otro es muy fusia. Y este también es fusia, pero es un fusia muy fuerte. El otro, en los labios, tiene un sustono coral, es un rosa fusia clarito, pero el que os acabo de enseñar, este de Yesensi, es mucho más rosa fusia que el otro. Y la verdad es que me gusta mucho, vamos, ya, no sé si os lo he dicho, pero vamos, me costó un euro. Así que, pues nada, creo que han sido buenas compras, ¿no? Para poquito dinero, menos de 5 euros, la verdad es que está bastante, bastante bien. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un besito, y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao.